Hola, soy Javier Pombo, Director de Innovación Educativa de la Fundación Compartil. Hoy en Notas de Pombo vamos a hablar de la evaluación del aprendizaje y la promoción de los estudiantes en la educación básica y media. Todo eso está reglamentado en el Decreto 1290 del año 2009 expedido por el Ministerio de Educación. Entonces, cuando hablamos de evaluación y promoción, tenemos tres ámbitos. Un ámbito que es internacional, como las pruebas PISA, que miden el desempeño de los estudiantes de Colombia con el de otros países. También tenemos un ámbito nacional, como son las pruebas SABER de tercero, quinto, noveno y undécimo. Y tenemos un ámbito institucional, que es el que ya tiene que ver con la evaluación que hace directamente el colegio. ¿Cuál es el propósito de tener un sistema de evaluación y promoción? Básicamente está en identificar las características personales, los intereses y los ritmos y estilos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. También tenemos el de proporcionar y suministrar información para hacer los planes de mejoramiento a los procesos pedagógicos y los planes de mejoramiento de las instituciones educativas. Y un tercer propósito muy importante, que es la promoción del estudiante al grado siguiente. ¿Qué se evalúa? Entonces, dentro de este sistema, en Colombia evaluamos las áreas obligatorias y fundamentales, los estándares básicos de competencias, las orientaciones y los lineamientos que ha determinado el Ministerio de Educación Nacional y últimamente, recientemente, los derechos básicos de aprendizaje. ¿Cómo se dan esos desempeños? Se determinan en nivel superior, alto, medio y bajo. Y así todas las instituciones educativas tienen que tener este sistema de evaluación para que pueda ser estándar a nivel nacional. Entonces, el mismo decreto nos dice que cada colegio debe tener un sistema institucional de evaluación de estudiantes, que debe responder a los parámetros de desempeños mencionados anteriormente. En este sistema institucional de evaluación de estudiantes están los criterios de promoción que cada una de las instituciones define y el porcentaje de asistencia a las diferentes asignaturas. Adicionalmente, los jóvenes no promovidos, el colegio debe garantizarle el cupo para continuar su proceso formativo. También existe una figura que es la de promoción anticipada, en la cual un muchacho que tiene desempeños que están por encima del esperado para el grado en el que se encuentra, podrá ser promocionado a un grado siguiente. Eso lo determina el consejo académico, quien hace la sugerencia al consejo directivo de la institución, quien es finalmente el que decide. Entonces, tenemos tres instancias en esta evaluación del aprendizaje y promoción. Está el Ministerio de Educación, que publica los resultados, tanto de las pruebas internacionales como nacionales, pide las orientaciones para que cada colegio haga el sistema institucional de evaluación de los estudiantes, acompañe a la Secretaría de Educación y evalúa la efectividad de los distintos sistemas. Por su parte, la Secretaría de Educación analiza los resultados que le da el Ministerio de Educación, hace seguimiento a las instituciones educativas, trabaja con los directivos docentes y resuelve las reclamaciones que en primera instancia el consejo directivo institucional no pudo resolver o resolvió de alguna manera que no generó conformidad en la respuesta. En cuanto a la institución educativa, pues definen y adoptan el sistema institucional de evaluación de estudiantes, eso lo hace el consejo académico. Adicionalmente, pues deben incorporar este sistema al proyecto educativo institucional, deben socializar todo el sistema con la comunidad, porque ahí están claros los derechos y los deberes de los estudiantes y los padres de familia con relación a la evaluación y la promoción, hacen seguimiento a resultados y deciden las reclamaciones a través del consejo directivo. Es muy importante que este sistema lo conozca toda la comunidad educativa, porque de alguna manera es lo que va a determinar finalmente la accesibilidad al trabajo o la accesibilidad a la educación superior y en un momento es lo que nos va a dar el colegio la manera como está formando a cada uno y a todos sus estudiantes.